...y vamos a escucharla por favor. Vamos a sacar con pelearnos todos, estamos buscando soluciones. En ningún lado vamos a llegar a la ciudad. Y eso es justamente lo que les digo, el dinero que yo he cobrado de esto y de aquello, o José de Río, José de Río, ya pongo a la inversión seguramente en algunas partes que le amondó a ir a dar la recuperación. Estábamos José de Río y la plata a la empresa, hablamos Puerto Rico que te iba a abrir sin fondo. Y andeo, ¿por qué ya nada de la plata? Oye, ahora se metió en vueltas. Hablo de tres contenedores de embajéa. Bueno, listo, módula de faltaba. Ahora acá, veintiocho millones, en una vez, veintiocho millones. ¿Haube? Y dice, no, ni que tú no llevo en un jefe, ¿por qué? Arecó. Arecó está dentro de ocho a quince días, la que es contenedor, los tres o se me nos dice, ajá, no, ocho a quince días, se le no llevo en un jefe, y dije, no, ni que tú no llevo en un jefe, ¿por qué falta? A ti, veintiocho millones, ya, pongo ese jefe. Ni que tú ya reclamaba, ¿verdad? No puedo reclamar, pero ya es un dinero que se fue. Y ese dinero aquí, la señora, la señorita, yo me atrasé, ¿verdad?, pensando en que iba a recuperar, porque tenía toda buena predisposición de esta gente con quien inicialmente comencé a negociar, ¿verdad? Pero después ya no pude, hasta que me deje llevar por ellos con el dinero que daba ahí, con el dinero que daba allá. Andas un cuento y veis, andas un cuento y veis, la plata o la plata compa, va a desvalorizar la plata, incluso, allá, va a venir a venir, cuatro millones, cinco millones de euros, las acá, vamos a ver, hay cosas insignificantes. Y el dinero que va, no pude resuperar, nada. Yo tengo la pregunta. ¿Dónde está el servicio? 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 No. Yo trabajo. Yo no tengo personal. Es que estoy en la persona. Pero yo tengo personal y otra empresa. Eso se queda así, no tiene validez. Creo que fue seis meses. Bueno, aquí hay preguntas claves que hay que hacer el domingo. Que la gente solamente te quiere preguntar. Te voy a decir, la primera pregunta es... No, no, no. Un momento, después de castellano... Sí, sí. Aquella... Vos tenés el listado de las personas de las cajas de las personas que están allí. ¿Vos tenés este listado? Sí, pero... Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Y bueno, eso... Eso... Eso va a ser importante, donito, para que la gente que esté aquí sepa... Si su caja está en Paraguay o está aquí. Eso es número... Eso es número... Eso es número... Y número dos... Y número dos... Y número dos... Lo que te voy a decir es... Eh... La segunda pregunta que te quiero formular... Y que seguramente la gente también quiere saber, ¿verdad? Las cajas que se retiraron y están aquí en el depósito... Eso... ¿Vos estás en condiciones de enviar o vas a entregarle a toda la gente su caja? Eso es una pregunta clara. Y si nos devuelve el dinero que nosotros nos hemos pagado... Y eso es el tercer punto también... ¿Vos estás en condiciones de devuelve el dinero o qué pasa? Voy a esperar que responda... Que responda primero las preguntas que él le hizo y después a uno... Yo te quiero decir... Para que Juan no entiende a escuchar y a pasar... Porque no escuchamos la que habla nadie... La gente que habla... Bu, bu, bu. Dale. Yo me voy a decir tu perdón. Rosa. Rosa. Bueno. Yo creo que... Por favor, cállese. Va a ser mejor pasar una hoja... Y que cada uno haga su... Su pregunta... Porque si cada uno... No, no. Acá... Este... Que hazte la mano... Y vamos a dar la palabra a la persona que... Hazte primero... Gracias. 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 Gracias.